vamos te fuiste y qué pasó gente yo soy Philex R y esta vez vamos a intentar ganar una partida de tiroteo del tirador que en realidad es francotirador y a lo que se vaya bien en teoría vamos a ver si ganamos en este modo siento que voy a ganar esperemos que si y si no pues subo lo que subo y pues quedo segundo subo el segundo y ahí es lo que se vaya así pero voy a intentar ganar y menos campear pues en este modo es lo que más hacen campear pero bueno ciertamente si veo alguien de largo me hago muy construcción silla y pues me voy a a campear un toque obviamente pero si luego así muy muy a tiro prenda mal y tiro y ya vaya verdad bueno gente entonces vamos a la partida vamos a la partida a ver qué y vamos a si ganamos así que nos vemos esperemos que la ganemos si la gano la subo si no pues no parece que yo tengo que correr parece que yo tenemos que correr me estoy tomando un tecito así que se escuchan cosas raras es el tecito este vamos a ver si hacemos unos cuantos kills creo que veo a alguien por aquí a esas ramitas a alguien más les pasa que esos tuquitos de ramas piensan que es gente si es así me documentan a mí me confunden acá rato es serio yo no sé qué están haciendo en esta vida solo estorbando y confundiendo a los pronums o sea no bueno subamos por acá yo una escopeta jamás una escopeta aquí se movía que el modo franco en modo tirador bueno como estoy en zona vamos a lotear esto tomamos cuantas municiones y hoy me enteré ahí con la reconciliación con mi novia me enteré que ve mis videos yo no quería que supiera se me da vergüenza jajaja y se enteró y yo como what yo no hago videos para youtube no 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 eso es mentira bueno creo que voy a destruir el cofre a ver parece si hagámoslo por aquí pues ya me guillo vamos a ver si lo iba a destruir o no a ver póngame en los comentarios si lo iba a destruir o no si si o si no vamos en reversa para ver si pegaron para ver si pegaron ahhh no era ya ven tenemos otro escudito que no nos ocupamos a ver a quien debía a destruir pensando que era por ahí me he hecho el día a poner después aquí pero yo como no no entré más lejos mejor bueno vamos a ver si vemos a alguien por aquí no se ve nadie creo que para este modo yo voy a ocupar esta configuración no la tengo ahora si no se porque no la tenía ahora si digamos ahora si veo bien a larga distancia a quien me estará disparando de amor parece que no parece que no veo a nadie en esa torre de allá en esa torre de allá a esa no veo que tenía esto desconfigurado así que oh se lo brincó el wey vamos bien te fuiste city ese es el omega oh le pasó pero fue chispiado intento intentamos a ver si lo pegamos si no lo pegamos vamos 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 se lo echó parece que sí oh aquí va alguien vamos 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 ah llegó pensé que ya estaba en la altura buena Si me pegan me matan Por haber hecho esa tontera Bien, se fue No tenía mucho Merecía un botiquín al menos Bueno, ya voy llegando Aquí llega lento Vamos a ver Al Omega casi me lo pego Pero no Por fallas técnicas O sea, le pasó a la pura parte de la cabeza Casi a la derecha En teoría a mi izquierda Pero bueno No pude, lo fallé Así que Un tiro fallido Todo el mundo falla Ahora mi misión aquí es Quedar en zona Y curarme Pues esto es mal de vida Por haber hecho la tontera De saltar Bueno, aquí parece que estamos en zona Por ejemplo No tengo mucho Ok Ocupo un botiquín Así como urgente Se me ha olvidado que Había agarrado una llama Y ando bien de material Lo ocupo aquí también Aparte de Ocupo tal vez unos Unos honguitos Para recuperarme la vida Un honguitos Y un honguitos Solo hay de escudo Bien Este main tenía Un botiquín Vamos a ver si nos asesgamos A salir de la zona Y vernos por el botiquín No sé a quién está disparando Parece que son más Parece que son esos más Yo me voy a poner en la zona Y luego Me curo Obviamente me voy a cubrir Con mi construccioncita Mi camita No sé dónde me están disparando Pues es con las ráfagas No sé Decut bien parece que era de allá le vamos a ver le vamos a ver ah ya te vi ya te vi estás adentro de la casa what the fuck que es este que demonios es este que es este bien se fue uno menos porque preocuparme y rápido lo que ocupar es bajar para cargar zona bien vamos a cargar zona rápidamente voy a ver lo que hacemos vamos a voltearlo rápido vamos a voltearlo rápido vamos a ver si no ya se tiene un franco morado huepucha antes de vamos a ver si no está acá no está acá y completa muy loco la casa de las trampas vamos a ver ok vamos a ver si podemos ganar esta tres kills, tres quedan tres vamos a ver mira para que registro y ya estoy como al límite bueno ya sabemos donde hay uno vamos a agarrar zona primero vamos a ver vamos a ver bueno vamos a ganar vamos 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 voy a ver voy a ver que está sin materiales no no vamos vamos ¡Gracias! 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 ¡Bien, baby! ¡Bien, baby! ¡Bien, baby! Oya, a sí. así bueno esto sería la oportunidad para ustedes así que nos vemos gente